Cruzaron el río Bravo y a casi al amanecer Con bastante carga blanca que tenían que vender Dejaron a San Antonio sin ninguna novedad Y se fueron derechitos a la calle Navidad En una casa de piedra entraron José y Ramón Y la troca se quedó esperando los Simón Dos mil ochocientos pesos les pagó Don Icanos Y le entregaron la carga eso si es de lo mejor Apenas iban cruzando a la calle Veracruz Cuando les cerró el camino un carro negro y sin luz No hagan ningún movimiento si no se quieren morir Entrégannos el dinero que acaban de recibir Varios tiros de pistola y unos gritos de dolor Te escucharon de repente esa noche de terror Dos muertos y tres heridos la ambulancia levantó Pero el rollo de billetes y ahí desapareció Ahora según se dice ya ves la gente como es Dinero completito Dinero completito Vuelvió a su dueño otra vez Despedidas en la tierra Pero ya se me perdió Dejen los negocios huecos Ya ven lo que sucedió Ya ven lo que sucedió ¡Suscríbete al canal!